Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao También apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Si quieres llegar a este recho Mejor camina Camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas, quites la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Tumba Nunca camina de lao Tiene tumbao, tiene tumbao Cuando la gente se muere, ay Dios mío Se dice que era tan buena, tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche y el día ¿Tú crees que a mí me vengan a decir la verdad? No aguanto jamás mentiras, siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas ¡Azul! La negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao, y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao, de lao Anda tiene chito, anda tiene chito No camina de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Anda derechito, no camina de lao Diosa de la noche dulce como el melao Otra como esa yo nunca he encontrado Esta negrita tiene tumbao, todo lo sigue por su camina de lao Esta negrita tiene tumbao, todo lo sigue por su camina de lao La negra tiene tumbao, todo lo sigue por su camina de lao La negra tiene tumbao, todo lo sigue por su camina de lao La negra tiene tumbao, todo lo sigue por su camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao, todo lo sigue por su camina de lao de lado